hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les traigo una nueva receta y esta vez les comparto el modo de preparación y el paso a paso de cómo preparar una súper fácil y casera pasta de tamarindo la cual es súper rendidora además de que involucra pocos ingredientes y bueno esta la puedes utilizar para forrar algunas manzanas otras frutas o si te dedicas a este tipo de negocio puedes vender simplemente la pasta así suena los ingredientes que estaré utilizando para la preparación de esta pasta serán 800 gramos de pulpa de tamarindo esta pulpa es 100% natural y bueno por aquí aprovecho para comentarles que toda esta pulpa la he conseguido del rancho ya que hay dos palos grandotes de tamarindo y pues de ahí recogimos varios y los hemos pelado y bueno obtuvimos bastante pulpa también ocuparemos azúcar la cantidad de azúcar será la necesaria yo utilizaré aproximadamente un kilogramo también necesitaremos chile en polvo puedes ocupar el que a ti más te guste en este caso ese chile es del que pica y ya por último ocuparemos chile acidulado que aquí en méxico es mejor conocido como chile miguelito y bueno ahora sí pasando al paso a paso por aquí tengo media taza de agua caliente y la pulpa de tamarindo la cual yo he colocado en un bowl lo que comenzaremos a hacer será irle colocando el agua de poco en poco a nuestra pulpa y con ayuda de un remoledor de frijoles o algún otro utensilio la comenzaremos a machecar lo que buscamos aquí es obtener una consistencia bastante suave y blanda por parte de la pulpa y es por eso que le agregamos el agua caliente para posteriormente ya que tenga una consistencia ideal la pasaremos a un colador donde con ayuda de nuestras manos súper limpias la comenzaremos a machacar súper bien para separar todo lo que es la semillita y el gabacito de la pulpa y bueno amigos quizá este paso sea el que más tiempo se lleve en toda la preparación ya que es bastante tedioso y si se toma su bastantito tiempo el estar separando o colando lo que son todas las semillitas y el gabacito de tamarindo pero bueno después de un tiempo esta es toda la pulpa que llevo ya limpiecita sin que lleven nada de semillitas alguno tipo de cascarita del tamarindo o algo así y pues bueno mis amigos después de bastante tiempo esta es toda la pulpa que yo pude sacar y obtener de todos los 800 gramos de tamarindo que utilizamos al principio y esas son todas las semillitas del gabacito que me han quedado esto no se desecha ya que con todo esto puedes preparar una deliciosa agua de tamarindo y ahora sí es momento de comenzar a preparar nuestra pasta y agregarle lo que son el azúcar y los chiles en polvo a nuestra pulpa comenzaré colocándole de poco en poco el azúcar primero que nada le voy a colocar medio kilogramo posteriormente conforme vaya viendo de la consistencia le iré agregando más según sea necesario es por eso que si usted está ocupando más pulpa de tamarindo ya sea un kilogramo un kilo y medio la cantidad de azúcar y de chiles en polvo a utilizar claramente incrementará ya que lo que buscamos en nuestra pasta es que quede con una consistencia bastante manejable y firme para que podamos ya sea forrar algunas manzanas o alguna otra fruta como lo mencioné al principio ya en este punto le he colocado 500 gramos de azúcar a la pasta y bueno voy a colocarle otro poco más del chile acidulado o el chile miguelito y también del chile en polvo picocito pues para darle además de sabor más consistencia a la pasta y bueno amigos aprovecho este pequeño espacio para agradecerles rápidamente por todo su apoyo ya que poco a poco nos acercamos más a la primera meta de los mil suscriptores y bueno amigos ya casi finalizando la preparación de la pasta yo le agregué otros 500 gramos más de azúcar y pues bueno ahora sí que usted tiene que irle midiendo conforme usted vea la consistencia de su pasta puede agregarle aún más azúcar no solamente debe ser un kilogramo realmente es a su gusto y dependiendo de la consistencia que vaya tomando su pasta puede agregarle más azúcar más chile acidulado o más chile en polvo del que pique las cantidades que yo utilicé de cada cosa fue un kilogramo de azúcar aproximadamente 400 gramos del chile acidulado o chile miguelito y del chile en polvo que es algo picocito utilice aproximadamente unos 100 o 150 gramos y bueno mis amigos y amigas ya casi para concluir este vídeo cabe mencionar que esta pasta es bastante rendidora si tú te dedicas al negocio de vender manzanas forradas de la pasta de tamarindo pues bueno esta receta te puede ser bastante útil ya que al tú preparar tu pasta casera es muchísimo más rendidora a comparación de que si tú compras los forritos para manzanas comerciales industrializados y bueno mis amigos yo obtuve la cantidad de poquito más de un kilogramo de pasta y bueno por cierto si yo quiero hacerla rendir aún más puedo agregarle otro poco más de azúcar y de los chiles en polvos y pues bueno si te ha gustado esta receta te invito a dejar tu like si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido y sin más que agregar muchísimas gracias por su apoyo dios les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo bye